Cuando llegamos a la escena del hipo, Grubas, finales de 1999-2000, el discurso de todos los grupos era en masculino totalmente, o sea, las mujeres éramos fantásticas. Desde el momento en que el grupo empieza a trabajar, a trabajar ahí, ahí duro, duro, nos damos cuenta que ahora muchos grupos incluyen en su discurso mensajes para las hermanas, los hermanos. Están empezando a articular en su discurso la palabra mujeres, hembras, están en algún momento empezando a tenerlas en cuenta. La audiencia, pienso que sí que hay un progreso, hay más mujeres, igual cuando nosotros estamos en escena, algunas veces, cuando están más desinhebidas, están más desinhebidas, las mujeres pues nos aclaman más, responden, y no sé, a ver, ¿y cómo es esta idea de las mujeres? Cuando están más desinhebidas, hay momentos en que tienen a su guacán al lado, que no pueden moverse. Igual cuando bajamos del escenario, sentimos que la acogida es mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres, porque sabes cómo somos, tímidas, las mujeres así, con miedo, ¡Ay, qué va! El señor Sález ya no me ha dado cuenta. A la mujer se nos ve siempre generalmente como la madre, como la hermana, como la novia, como la esposa, pero vernos como colegas, vernos como compañeras de lucha, o sea, vernos como incluso sus superiores, estéticamente hablando o filosóficamente hablando, eso nunca pasa. Entonces por eso cuando hicimos el tema con ellos, hay una parte en que nuestra lírica dice, y si no paro, o sea, si no voy a parir, no voy a ser mamá, si no cocino, si no sonrío, de todas maneras yo soy mujer y con mi hip-hop tú vas a aprender, y entonces es como la historia de que no me hables de mamá, que yo no soy mamá, yo soy tu colega y hago un hip-hop tan bueno como el tuyo, y es más, de mi hip-hop tú tienes que aprender mucho.